¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos esta sección ya en el número 19. Esta sección de observaciones diarias, número 19. Recuerden que son cosas que voy captando con mi cámara encima de mi moto en mi día a día. Así que vamos a comenzar. El semáforo me confunde. Es como cuando mi crush dice que le gustó pero a la vez no quiere una relación seria. Es como pasarello con mi vida. Ay chinga, eso sí que está raro, ¿no? Nunca me había tocado eso. No, 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 no. Aquí voy a agarrar mi ropa Se quedan unos paquitos bien chidos Aquí voy a agarrar mi ropa 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 Hola que tal Este, detrás las tapas del escape de la roca ¿Tapas del escape? Las doraditas Méxicoamericano es de tan agotadas Sí ¿Es parte nacional? Sí, todo lo de tapas de Rocketman Es el esporte o la resi O de tornado Pues ves que es lo mismo De tornado Sí, porque Sí, me busquen O no los tendrán No sé No sé Sería solo hasta toreo Pero Si quieres Es que nosotros ya no las tenemos Sí Sí ¡Ay! ... ¿Qué hora pasaba? Amigos recuerden rodar seguros y usar todo su equipo de protección, yo en ese momento no me detuve porque ya vi que lo estaban auxiliando y pues preferiría no estorbar y entorpecer el trabajo de los médicos, así que pues no me detuve. No empieces de mamona, no empieces de mamona, no empieces de mamona, no empieces, chinga tu madre. No, no empieces de mamona, no empieces de mamona, no empieces, chinga tu madre. ¡Maldieces de mamona, yo pierdo te mato, chinga tu madre. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¿En este? ¿Ah, ya ves la otra? Gracias ¿Hala muy bien la R3, no? Digo, ¿la MT? Sí, güey, la neta sí jala bien chingón El pinche Roy me ganó ahí por el semáforo, güey, me pendejé No, yo la neta siempre le bajo, güey, porque como casi no veo bien, güey Ajá No, güey, me ganó por el puto semáforo que me distraje Y yo cuando puso verde, no, ya no lo vi, güey No, y aparte, la última, ves que se cruzó un carro, güey Ajá Let me show you something Let me show you something No, 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 no Y bueno amigos, el día de hoy vamos a entregar un premio. Vamos a ver, vamos a pasar por acá para salir. Hoy vamos a entregar un premio al ganador de la dinámica del en vivo que estuvimos haciendo. Ah sí, le vengo a entregar la motocicleta a Search AC, que fue el ganador de la dinámica de la transmisión del día de ayer. Entonces, pues vive cerca de aquí y pues ya dije, no, pues vamos a vernos acá y acá te entrego la motito. Nada más que voy a entregarse una movida sucia. A ver si no me regañan. Listo. Vamos a la orilla. Hola, Search. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. A ver, pues quieres mandar un saludo, estamos grabando ahorita esto. Ah, qué bien. Estamos grabando. A la banda, a todos los que estuvieron ayer y pues nada, aquí estamos reciciendo el premio. Exacto. Si no saben, amigos, este Search fue el ganador de la primera dinámica que hicimos en el canal el día de ayer. Bueno, el stream, más que nada, si están en las transmisiones en vivo, pues van saliendo sorpresas. Así que vamos a comenzar a entregar este premio. A ver, mira, a ver, acá está el premio mayor y unos stickers del canal para que la pongas y los roques donde quieras. Sí, ahorita la voy a lavar y ahí. Sí, yo también la voy a lavar y ahí. Está bien, puerga. A ver. Y bien, amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Si llegaste hasta aquí, dale like y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Y pues suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Y también sígueme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Sígueme en el Instagram que es AndySneCastillo, en la página de Facebook que es AndyCastillo7. Y en el TikTok que también es AndySneCastillo. Y pues nada, amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y quiero aprovechar este momento para decirles y pues promocionar que estoy vendiendo mi motocicleta. Estoy vendiendo mi Vento Rocketman 2019. La estoy vendiendo para que pues vengan cosas mejores. Si te interesa, mándame DM a mi Instagram. Y pues nada, amigos, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.